Compartir con Edith Ocampo, que es una ingeniera, bueno, en la especialidad eléctrica, ¿no es cierto? Y que la idea, siempre venimos hablando con las autoridades de ingeniería, es convocar a mujeres, que se agreguen mujeres a las distintas carreras. Ese es el concepto. Buenas tardes, Edith Castro Espinoza, la salud. Esto es Radio Alas. Esto es Resumen de Noticias. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, queríamos, yo soy Carlos Castro Espinoza, mi idea era que pudiésemos hacer alguna conciliación sobre esta idea de la tarea esta que tiene que ver con que las chicas se incorporen a la universidad, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y a ver que nos comente cuál es su especialidad primero y además cuál es la orientación que van dando. Claro, bueno, a ver, en ingeniería eléctrica, lo bueno de ingeniería eléctrica es que uno tiene muchísimo campo para trabajar. Uno, a medida que va formándose como profesional, va tomando un camino específico, ¿no? En mi caso, bueno, yo me dedico a todo lo que es estudios de protecciones en las redes de distribución. ¿Estudios de qué? De protecciones. ¿Protección en...? En las redes de distribución. ¿Red de distribución? ¿Qué significa eso, ingeniera? Bueno, justamente cuando ustedes van, o sea, la población va por las calles, justamente, todas las redes que se ven en las calles, básicamente. O sea, todo lo que es a nivel de medio voltaje. Ah, está bien. Está perfecto. Eso es, ajá, eso es lo que llega básicamente a la población, pero a nivel de medio voltaje. Luego tenemos los transformadores de distribución que son los que suministran ya al público, ¿no? A la gente. Entonces, ahí ya se transforma en bajo voltaje. Todo lo que es medio voltaje es la parte en la que yo me dedico a revisar, bueno, a hacer estudios de coordinación de protecciones y implementarlos también en campo. Bueno, yo trabajo en la empresa distribuidora de Quito, la distribuidora de energía eléctrica de Quito. ¿De Quito? Quito, Quito, Ecuador. Y esa experiencia, cuénteme, porque es interesante que quien nos está escuchando y tenga interés de ir a la universidad y en el ámbito suyo, siempre le gusta saber un poquito más, ¿no? Claro, sí. Bueno, inicialmente, como a todos, nos cuesta entrar. Entrar. Nos cuesta entrar en cualquier empresa, sobre todo cuando somos extranjeros. Cuando uno vive el desarraigo se siente más, ¿no? Es un poquito más fuerte. Pero ya una vez que uno empieza a formarse, a tener un nombre, como quien dice, a tener un perfil específico y se muestra el trabajo que uno va haciendo, va empezando a tener reconocimiento. Como digo, todo en la vida, todo en la vida es difícil, pero siempre hay que proponerse hacerlo, ¿no? Es, a ver, cualquier carrera, y eso yo, por ejemplo, siempre hablo a veces, también hablo con mis hijos, cualquier carrera que uno quiera decidir tomar, va a ser difícil al principio y va a costar, pero si uno al final hace lo que le gusta, lo que le apasiona, termina saliendo adelante. Sea en el rubro que sea, ¿no? Claro. Estamos hablando de ingeniería, estamos hablando de un profesorado, estamos hablando de una licenciatura, de lo que sea. Siempre va a costar al principio. Pero cuando uno tiene buenas bases y, además, tiene ganas de salir adelante, lo hace. Claro. Es así. Y esta experiencia, ¿no?, un poco que usted ya está llevando a cabo, compartirla con la gente que nos está escuchando, siempre es una buena noticia, porque realmente hay que convencerse que para crecer es necesario, bueno, introducirse en este proyecto suyo y que naturalmente me parece más que excelente, ¿no? Porque es cierto esto. Si uno no se apasiona con lo que hace, es muy difícil tener buenos resultados, ¿no? Exactamente. Sí, sí. En todo lo que uno se proponga, todo lo que uno proponga hacer en la vida, tiene que poner siempre lo mejor, lo mejor de uno. Bueno, ¿qué le...? En esta convocatoria en ingeniería empieza el 8 de agosto, ¿no? 8 de agosto, sí, a las 4 de la tarde. ¿En la facultad? En la facultad, ajá. En el Instituto de Energía Eléctrica. Ajá. Ahí en la libertadora. ¿Es ingeniera una invitación a la gente en forma abierta o está arancelado? Es abierto de lo que... Sí, tengo entendido que es abierto y básicamente es justamente para eso, para llamar más a las chicas que tal vez no está tan fomentada esta carrera entre las mujeres. La idea es que se animen justamente a participar porque, a ver, mis mejores experiencias en realidad han sido en esta carrera, tanto en la universidad como luego en la profesión. Ejercer la profesión es muy bonito. Entonces, es llamar porque sí, sabemos que en general a las mujeres no es que no son capaces, sino que creo que en realidad no han tenido el conocimiento suficiente o no ha sido fomentado lo suficiente esta carrera como para que muchas chicas se animen a participar. Entonces, saber que, bueno, una como mujer puede hacer todo lo que se proponga, hombre o mujer, ¿no? Como digo, o sea, es cuestión de ponerse uno las metas. En este caso, la voluntad de la universidad es que aparezcan muchas mujeres. Sí, 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 porque, a ver, es una carrera súper linda, súper linda y, como digo, se tienen muy bonitas experiencias. Yo, por ejemplo, yo trabajo también en campo y, bueno, no sé, yo me subo a los postes sin problema, no tengo ningún reparo en eso. Entonces, es algo que a veces, y es más, y es la sociedad en general, ¿no? A veces ven a una mujer subida al poste y todo el mundo se sorprende. Y no debería ser, ¿no? Todos tenemos las mismas capacidades, todos tenemos lo mismo porque, obviamente, con seguridades y todo, que todos tenemos que implementar, se ejecuta. Entonces, sí, hay que llamar más a las chicas a que participen y se animen. Se involucren, claro. ¿Qué edad tiene, ingeniera, usted? 42. Una excelente edad. Está preparada, se ha preparado para esto. Es contagiante. Yo tengo algunos años más que usted, así que no me enamoraría a subir a ningún poste. Pero, pero, excelente. Y creo que las vocaciones son así. Cada persona que me cuenta una experiencia, inclusive de otras disciplinas distintas a la ingeniería, está de por medio siempre la idea de que cuando uno le pone todas las pilas a determinado proyecto, finalmente se consigue el objetivo. Y San Juan tiene esa chance y la Facultad de Ingeniería también. Yo hablaría de años, muchísimos años atrás, cuando empezaban las ingenieras, digamos, a involucrarse en esta carrera, en esta y otras carreras. Creo que se van dando los resultados porque hay una voluntad también de las autoridades, en este caso de ingeniería, que siempre están prestas a convocar a las mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Es así. Y bueno, yo durante mi vida en ningún momento sentí, al menos en la universidad, el hecho de que a uno le bajen o le menosprecien por ser mujer. Todo lo contrario, éramos todos iguales. En la universidad éramos todos exactamente iguales. Y nadie tenía ni beneficios, ni al revés, perjuicios por algo. Sino básicamente es estudiar y dedicarse, nada más. Claro, como no va a ser la primera nota que le voy a hacer a usted, porque me encantó esto, ingeniera. Bueno, el mensaje para invitar a las chicas a que participen a partir del 8, ahí en Ingeniería Eléctrica. Claro. Me gustaría que usted les dé el mensaje de convocatoria. Claro, bueno, el 8 de agosto, martes 8 de agosto, a las 4 de la tarde, en la sala de conferencias del Instituto de Energía Eléctrica, ahí en la Libertador. Ahí les esperamos que participen y que vayan ahí con ganas de preguntar, porque básicamente va a ser una charla de amigos, queremos que sea nada demasiado técnico, que se aburran ni nada, sino experiencias de lo que se ha vivido por allá. La ingeniera Edith Ocampo con nosotros acá en Radio Alas, en resumen de noticias. Gracias, ingeniera, por estos minutos. Gracias, gracias a vos. Muy bien, ahí estaba con nosotros Edith Ocampo. Bueno, con esta apertura tan importante como es en Energía Eléctrica, la invitación para que especialmente mujeres participen de una carrera que bien la ha pintado la ingeniera Edith Ocampo, es muy bonita. Pausa y ya venimos con más en resumen.